Soy Adriana Hernández, maestra y madre de familia. Quiero ser tu diputada federal por Placolula para servir a mi pueblo. Lucho por seguridad, justicia, trabajo y salario justo. Apoyo para el campo, buena alimentación, educación y cultura para todas y todos. Los candidatos del PRI y el PAN ya han sido diputados y nada hicieron por nosotros. El PRI y el PAN vendieron el petróleo, elevaron impuestos y gasolina en contra del pueblo. ¡Basta! Hagamos política con el Partido del Trabajo y PRD. Recuperemos lo nuestro y construyamos un mejor futuro. Tu voto es mi fuerza y compromiso.